Recibimos el reporte a través de nuestras redes sociales, que recuerden nos puede encontrar como Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, de que aquí en la Colonia Tres Cruces, en Zacatecas, falta presencia por parte de las autoridades. Están solicitando mayor número de rondines y sobre todo que sean vigilados las 24 horas, ya que dicen el robo a casa habitación, los cristalazos a los automóviles, los asaltos, están a la orden del día. Vamos a ver y escuchar lo siguiente con imágenes de Aldo Garavito, siga con nosotros, continúe comunicándose al 688 1546. Pues es que aquí hace falta vigilancia ya que existen bandas delictivas, por ejemplo a mí ya me han asaltado y también pues roban carros o, bueno, de hecho pedimos que vigilen más y que manden más autoridades para que cumplan con su trabajo. Bueno, que sí los ocupamos porque también a mis compañeras, bueno, unas amigas también las asaltaron y pues sí ocupamos más vigilancia y que estén al pendiente más que nada los papás de los niños para que no les pase nada. Pues es que de hecho vienen como gente de otros lados y a grafitear y hacer de las suyas aquí en Tres Cruces. Está bien que las hagan y que las tomen en cuenta pero que manden refuerzos y pues policías. Que denuncien y que no se queden callados.